Gracias por continuar con nosotros, doy la bienvenida al director en México del Instituto para la Paz y la Economía, Carlos Juárez, estaremos platicando con él sobre el Índice de Paz en México 2021. Buenos días, director, bienvenido, qué gusto que estés con nosotros. Muy buenos días, me da gusto saludarles, un saludo a todas las personas que nos ven. Gracias, director, hay buenas noticias para el país. Sí, por primera vez en varios años ya, en cuatro años de haber estado monitoreando un deterioro de los niveles de paz a nivel nacional, por primera vez en 2020 podemos decir que la paz mejoró en México, un poco, 3.5%, y cuatro de nuestros cinco principales indicadores mejoraron también. Esto es una buena noticia definitivamente y representa un cambio importante de tendencia. Como ya decía, veníamos empeorando sistemáticamente y ahora hay una mejora. Sobre todo esta mejora tuvo que ver con una baja en los delitos con violencia de un 13%, el robo a nivel nacional bajó 22%, y las agresiones, y también muy importante, los homicidios. Por primera vez desde que estamos midiendo hace ocho años en México, por primera vez los homicidios en México bajaron un 1.3%, lo cual, bueno, aunque no resuelve el problema de violencia que vive el país, sigue siendo grave nuestra situación a nivel nacional, pero es una buena noticia, insisto. Claro. Director, en este sentido, hablando en específico de nuestro estado de Yucatán, ¿en qué lugar se encuentra? ¿Cuál es el resultado que da este estudio? Sí, pues primero quisiera comentarles que el Índice de Paz México, que elabora el Instituto para la Economía y la Paz, llevamos ocho años publicando este reporte, y lo que hacemos es tomar a las 32 entidades a partir de sus indicadores de paz y de violencia, y los clasificamos del estado más pacífico al estado menos pacífico. En este sentido, pues Yucatán en los últimos cuatro años ha estado en los primeros lugares. La verdad es que tengo que reconocer, desde las estadísticas que nosotros tenemos, por mucho es el estado más pacífico del país. Después de Yucatán están Tlaxcala, Chiapas, Campeche, Nayarit, y los cinco estados menos pacíficos, o podemos decir los más violentos, están Baja California, que lleva tres años en el último lugar, Colima, que tiene la tasa de homicidios más alta del país, Zacatecas, Chihuahua y Guanajuato. Estos cinco estados más violentos lo que tienen en común es que hay una fuerte presencia de delincuencia organizada, hay una tasa de homicidios muy alta, y la mayoría de estos homicidios se cometen con armas de fuego, por lo que también sabemos que hay mucha disponibilidad de armas de fuego entre las personas, los civiles, por decirlo de alguna manera. Entonces, insisto, Yucatán, muy buenas noticias, la mayoría de los indicadores van mejorando, pues nos da mucho gusto. Claro. Director, algo importante de lo que menciona, la tasa de homicidios mejoró 1.3% en el 2020. Sin embargo, seguimos en un número, ahora sí que bastante alarmante, ¿no? ¿En el noveno? Sí, nuestro país tiene una severa crisis de homicidios y de violencia. Aunque mejoró la tasa de homicidios, y eso es algo que vale la pena destacar, en realidad tenemos la novena tasa de homicidios más alta del país. Es decir, no es normal este nivel de muerte, este nivel de violencia que vivimos en México. Claro. Algo que resaltar también, en este estudio se habla que precisamente las mujeres sufren esta violencia por parte de las parejas, el feminicidio igual se incrementó, ¿no? Sí, veíamos que algunos delitos, sobre todo los delitos relacionados con la movilidad de las personas, el robo, la extorsión, el secuestro bajaron, mejoraron las tasas. Pero los delitos que no tienen que ver con esta movilidad, y ahí se incluye la violencia familiar, la violencia sexual, no se redujeron, sino que aumentaron. Y en México tenemos un problema grave de violencia de género también, y yo ahí llamaría también la atención sobre el estado de Yucatán, donde vemos que en los últimos cinco años la violencia familiar aumentó un 60%, y a nivel nacional también la violencia sexual aumentó un 64%. Son violencias que sabemos que están muy focalizadas contra las mujeres, y donde además los hombres somos principalmente los perpetradores o los agresores. Claro. Ahora, director, estoy entendiendo que este estudio se hizo antes de que llegara a la pandemia. No, se hizo, se toma en cuenta todo el año 2020. Entonces, lo que nosotros encontramos es que muchos de estos indicadores mejoraron, o los delitos se redujeron a partir de marzo de 2020. Coincide perfectamente, creemos que tiene que ver con el confinamiento, con tener menos gente en las calles, sobre todo por los efectos de la pandemia de COVID-19. Digamos que es algo de lo bueno que nos está dejando este virus, ¿verdad? En este sentido, ¿qué se puede hacer? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cómo se puede ir manejando todos estos resultados para que continúe, por supuesto, en estas buenas noticias? ¿Y no se vive un retroceso ahora que ya se regresa a muchas actividades laborales, a muchas situaciones que estaban suspendidas con el confinamiento? Pues, ahí yo quisiera hacer recomendaciones a nivel nacional y a nivel estatal. A nivel nacional lo que decimos es que hacen falta muchas, hacen falta políticas públicas integrales, pues, estamos frente a muchas formas de violencia. A veces pareciera que la violencia es una sola en nuestro país, pero en realidad son muchas las manifestaciones, son muchos los impactos y cada violencia tiene una naturaleza distinta. Si el fenómeno de la violencia es complejo, las estrategias que construyen la paz tendrían que ser igualmente complejas. A nivel nacional lo que vemos es que falta mucha articulación, falta mucha coordinación entre las secretarías o las instancias a nivel federal y los niveles locales de gobierno estatal y municipal. Incluso falta mucha coordinación entre secretarías, por ejemplo, conectar las estrategias de seguridad pública con las estrategias de programas sociales que van enfocadas a ayudar al ingreso y al bienestar de la población. Tienen que conectarse porque están relacionadas, entonces no pueden manejarse por separado. A nivel local para Yucatán, pues, tenemos, Yucatán es el único estado a nivel nacional, el único estado cuya tasa de homicidios es más baja que el promedio mundial. Es decir, Yucatán tiene una tasa de homicidios más baja que el promedio del mundo. Es una buena noticia, ustedes viven en Yucatán con mucha estabilidad y cierta tranquilidad, pero es muy importante que no nos confiemos, que no creamos que esto sucede solo por casualidad o por decreto y que la paz hay que cuidarla también, hay que cuidar mucho los indicadores que van empeorando. Solo por ponerles un ejemplo, vemos que en Yucatán la tasa de narcomenudeo ha ido creciendo. No está en niveles graves, no está en niveles alarmantes, pero sí tenemos que poner atención con algunas de las actividades de la delincuencia organizada, precisamente para que no se deterioren los indicadores y mantener esta estabilidad que ya hemos venido observando en los últimos años. Así es, director, pues le agradecemos muchísimo toda esta información, sin duda, información importante, información que da esperanza, pero como bien menciona, hay que continuar trabajando unidos, sociedad, gobierno, autoridades, por supuesto, para lograr mejores resultados. Gracias, director, excelente día. Muchas gracias a ustedes, un saludo a todos y que tengan un buen día. Gracias, igualmente. Nosotros vamos a continuar con la información en Cipsa Noticias. Más temprano, adelante, Sisi.